Música Lentamente te lo fue llevando el río Pedro Canoero, ya no has vuelto por la cruz Te quemaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, la esperanza Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Pedro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa Tentro Canoero, que me decía el agua lejos de la costa